Bueno, hoy se encuentra un departamento nuevo en la provincia, en la cual es la seguridad y el bombero. Entonces, nosotros tuvimos la inquietud de este nuevo departamento que los visitara en nuestra sede de cuartel de Villa Rosario, en la cual pedimos a la región en qué posibilidades había de este curso. Y bueno, por suerte se cedió y bueno, hoy es sede acá en Villa Rosario, con una cantidad de cursantes aproximadamente de 20 personas. Comenzó hoy a las 15 horas, estamos en un receso ahora y culminaría a las 21 horas con una cena, y se arrancaría mañana a las 9 horas con un desayuno y cerraría con un almuerzo a las 12 y 30 horas. Como muy bien decía aquí el segundo jefe del cuartel, nosotros pertenecemos al departamento de seguridad de bomberos de la Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia de Córdoba, y en un ciclo de capacitaciones que planteamos en la Federación, estamos haciendo estos cursos apuntando a trabajar sobre la seguridad del bombero propiamente dicha. O sea, el bombero en su seguridad personal en la prestación del trabajo como bombero. Es un curso que dura un día y medio, lo vamos a desarrollar todos los temas que tenemos previstos, y bueno, esperamos toda la colaboración y el trabajo de los muchachos para que puedan aprovecharlo al máximo. Ellos pueden aportar incluso experiencias a situaciones que les ha tocado vivir en distintos momentos, que nosotros, bueno, en conjunto con todo el grupo de trabajo, las desarrollamos y vemos los detalles para, bueno, si digamos la situación fue un tanto riesgosa o la situación que se haya planteado, no vuelve a ocurrir y sirva también como experiencia al resto del grupo. Bueno, mira, recién el segundo jefe decía que hay alrededor de más de 20 bomberos, que son toda la provincia de Córdoba, en la cual hay diferentes regionales que tenemos aquí, que vienen a compartir, nosotros estamos un poco recorriendo todo lo que es la provincia de Córdoba, y en cada base que hacemos como parte de operaciones de capacitación, se van acercando todas las regionales, ¿no? Vale recordar que tenemos 12 regionales en lo que es Córdoba, y aquí, bueno, tenemos la presencia de varias regionales que cada cuartel envía a la formación y capacitación de estos encuentros que tenemos. Creo que uno de los módulos que tenemos nosotros es, primero, no hace falta descubrir la vocación de servicio porque la tenemos, pero sí la importancia que tenemos también de revisar, mirar, también las funciones que realizamos nosotros y de qué manera lo hacemos, ¿no? Nosotros un poco somos especialistas en la forma de brindar el servicio, sin preguntar quién es, ¿verdad? Y darlo, ¿no? Pero en este momento venimos a través de misionar con esto acá, de bajar un poco el alineamiento de la importancia que tenemos nosotros como personas, como trabajadores, como obreros, como profesionales, cada uno en la función que tenemos, y también revalidar la función que tenemos como personas, ¿no? Cuidarnos nosotros a cada manera que salimos de Iniesto, de la manera que volvemos en todo, ¿no? Lo importante es volver, siempre decimos volver a casa, compartir con los nuestros. Sí, nosotros, digamos, en principio el departamento hizo hincapié en empezar a tratar temas sobre seguridad, pero que no se venían analizando, tratando. Entonces, bueno, por eso hacemos base en los principios de que el bombero se empiece a cuidar en sí mismo, que empiecen a ser todos los bomberos que intervienen en un siniestro, dueños de, o sea, de la responsabilidad de pensar en la seguridad de cada uno. Y, bueno, un poco estamos haciendo eso, dando técnicas, dando ejemplos, dando, bueno, algunos nuevos conocimientos, otros refrescando los que ya hay, pero creo que es muy importante que los bomberos hoy en día empiecen a pensar en la seguridad de cada uno, ¿no es cierto?